Alegrí que eres tú si siempre se lo ves azul, o rebujo tú serás y todo hace siempre mal. Alegrí que eres tú si siempre se lo ves azul, o rebujo tú serás y todo hace siempre mal. Alegrí que eres tú si siempre se lo ves azul, o rebujo tú y yo siempre juntos.